una jovencita fue violentada sexualmente y parece ser que no pasa nada es de no creer que las denunciantes han narrado como plácido domingo ay dios le metía la mano debajo de la falda o las besó a la fuerza en camerinos pati chapoy cuestiona a plácido domingo luego de aceptar los señalamientos domingo de 78 años es uno de los tenores más admirados de todos los tiempos y uno de los hombres más poderosos de la música clásica en el mundo sin embargo su honorabilidad llegó hasta la madrugada de este martes 13 de agosto cuando una ex cantante de ópera lo acusó de acoso sexual y aseguró tener un testigo del presunto comportamiento inadecuado del director de la ópera de los ángeles ante esto el implicado decidió exponer su verdad mediante un comunicado escuchemos las acusaciones de estas personas anónimas que se remontan hasta tres décadas atrás son profundamente preocupantes y tal como se presentan inexactas aún así es doloroso escuchar que he podido molestar o hacer sentir incómodo a alguien da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consentidas la gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada reconozco que las reglas y valores por los que hoy nos medimos y debemos medirnos son muy distintos de cómo eran en el pasado he sido bendecido y privilegiado de haber tenido una carrera de más de 50 años y me ceñiré al más alto estándar y con la respuesta que dio deja entrever que efectivamente tuvo relación con muchas mujeres tras escuchar lo que plácido tuvo que decir en su defensa la conductora pati chapoy no midió sus palabras al apuntar al tenor de estar atravesando tremendo problema en su carrera cabe destacar que según la agencia estadounidense domingo presionó a las supuestas víctimas mujeres jóvenes en los inicios de su carrera para que mantuvieran relaciones sexuales con él a cambio de trabajos y llegó a castigar profesionalmente a las que se negaban los hechos se remontan a principios de los años 80 y se extienden durante tres décadas pero lo que sí es un hecho y lo seguiremos viviendo hoy en méxico muy lamentablemente de una forma terrible pues es el maltrato a la mujer recientemente aquí en méxico estamos viendo como una jovencita fue violentada sexualmente y parece ser que no pasa nada que estamos más ocupados verdad en a quien metió el gobierno a la cárcel en lugar de checar meterlos al bote en una actitud calificada como un secreto a voces en el mundo de la ópera una de ellas asegura que plácido domingo le metió la mano por debajo de la falda y otras tres aseguran que las besó a la fuerza en lugares como un camerino una habitación de hotel y una comida de negocios que alguien te esté intentando coger de la mano durante una comida de negocios es raro o que te pongan la mano en la rodilla describió una de las cantantes siempre te estaba tocando de alguna forma siempre besándote gracias por ver el video